Hijo del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta a partir el alma y el espíritu, las coyuntas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Leámoslo de nuevo, hermano. Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta a partir el alma y el espíritu, las coyuntas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, gracias por tu Palabra. Glorifícate en esta tarde, Señor, que tu nombre sea exaltado. Usa mi vida, Señor, con poder y autoridad. Que cuando yo hable, Señor amado, no sea yo, sino que seas tú. Como dijo Juan, es necesario que yo mengue para que él crezca, Señor. Padre, yo mengue para que tú seas exaltado. Habla a tu pueblo, restaura a tu iglesia, rompe cadena, habla a lo que tengas que hablar, Señor. Señor, sana todo tipo de enfermedades en esta tarde, Señor, por tu Palabra. Señor, y creemos que esta noche será una tarde gloriosa, Señor, donde tu presencia se moverá de una forma sobrenatural. Padre, Dios mío, alamado sea tu nombre, y aún las personas que oigan la Palabra a través de Facebook, Padre, también reciban la misma unción que está aquí, Padre, esa unción que libera, que restaura, que desata ligadura, Señor. Padre, proclamo la victoria en este día, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, para honra y gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Demos gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tome su asiento y déle un fuerte aplauso. Antes de empezar este mensaje, yo quiero preguntar, ¿cuánto lee la Palabra? Levántela. ¿Cuánto lee la Palabra, hermano, tres veces a la semana? ¿Cuánto la leen una vez al día, una vez a la semana, perdón? ¿Cuánto no la leen nunca? Sean sinceros. Yo sé que muchos no quisieron levantar la mano, pero estoy seguro que hay gente que no pesca nunca en la Biblia. Y es importante entender que la Palabra, hermano, como dice el libro de Efesios, es la espada. Y un soldado, hermano, que va a la guerra sin espada, hermano, está muerto de inmediato. No hay forma de que salga vivo si un soldado no tiene una espada en la mano. Porque tenemos que entender que los opositores o los enemigos, cuando van a la batalla, van armados, sabiendo, hermano, que la parte contraria también lleva espada. Por lo tanto, hermano, un soldado que no lleva espada está muerto de inmediato porque no tiene ninguna manera de poder defenderse. La espada es sumamente importante en la batalla. Porque sin espada, hermano, no puede haber batalla. Simplemente es un soldado que va a la muerte, alabado sea su nombre. Y la Biblia llama, hermano querido, la misma palabra, llama la palabra, hermano, como la espada. Esa espada que cada uno de nosotros debemos de tener para poder ir a la batalla, hermano querido, del Espíritu. Alabado sea su nombre. La palabra del Señor, alabado sea su nombre, y el Señor de la palabra, son inseparables. Alabado sea Dios. Porque la palabra y el Señor de la palabra son uno solo. Por lo tanto, hermano, si nosotros predicamos y hablamos del Señor de la palabra y hablamos de la palabra, estamos hablando de un mismo Dios. El Dios que habla y el Dios que también está escrito, que es el mismo Dios. Alabado sea su nombre. Muchos en estos tiempos odian la palabra. Se ha levantado una cantidad de gente atea, de gente, hermano querido, que odia la palabra. Yo en dictó, hay una mujer, hermano, que habla muy mal en contra de la palabra, negando, hermano querido, la eficacia de la palabra, hablando que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento son una farsa, diciendo, hermano, que Jesús nunca existió, que era un mentiroso, que la Biblia no es real, que Jehová, hermano querido, no existe, y es una mujer totalmente atea, que tiene miles de seguidores, mucha gente cristiana, se ha turbado, alabado sea su nombre, siguiendo a esta gente que está negando la palabra. Muchos se burlan, otros odian la palabra, otros literalmente la niegan como esta mujer. Pero también hay otros, hermano, que la distorsionan para provecho personal. Hay gente, hermano querido, que por falta de la hermenéutica, de la mala interpretación bíblica, sacan de contexto los textos, aleluya, para poder llevar una vida a su manera, para hacer lo que ellos quieren, para formar iglesias conforme a sus propias doctrinas, alabados sea su nombre, para levantar templos conforme, hermano querido, a la voluntad del hombre. Por lo tanto, hermano querido, es tan importante que la iglesia entienda la importancia y la eficacia de la palabra. Pero a todo esto, el más grande peligro no son los que la odian, no son los que se burlan, no son los que la creen, y tampoco son, hermano querido, la que la distorsionan. El peligro más grande son los que, aleluya, no hacen la palabra. Alabados, conociendo la palabra, no hacen la palabra. Ahora, esos son los que tienen el peligro más grande, ¿sabe por qué? Porque el ateo tiene oportunidad de arrepentirse, el que la odia tiene oportunidad de volverse a Dios, el que se burla de la palabra tiene oportunidad de volverse a Cristo, alabados sea su nombre. Pero aquel que conoce la verdad, que conoció la verdad, y luego niega la verdad de la palabra, esa persona está en grave peligro, porque el que conoció la verdad, cuenta tendrá que darle un día al Rey de Reyes, y al Señor de Señores, por la palabra, habrá alguien que diga, ver hoy día esta palabra, alabados sea su nombre. Porque hay muchos que dicen que creen en la Biblia, pero no la viven. Hay muchos que dicen que creen en la Biblia, pero no la practican. Hay muchos que dicen que creen en la Biblia, pero no la leen. Pasan más tiempo en el celular. ¿Están aquí? ¿Estoy hablando con la iglesia o no, hermano? ¿Pasan más tiempo, hermano querido, en las telenovelas? ¿Pasan más tiempo en Netflix? ¿Están mudos o están aquí, hermano? Y si le está llegando, dígame con más ganas, porque no le está hablando al vecino, le está hablando a usted, hermano. Aquí no estoy hablando con la gente afuera. Pero te entró acá y cómase la palabra y testifíquela. Y diga, Señor, háblame porque es verdad. Paso tiempo sin leerla. Digo que creo en la palabra, pero nunca la tomo en mis manos. Gente se conforma con los mismos versículos, los mismos mensajes. Aprendió hace un poquito y ya se creen los grandes teólogos. Ten cuenta, tendrás que dar a Dios, porque conociendo la verdad, la estás desechando, está en tus manos y no la quieres leer. Alabado sea su nombre. La palabra es Dios mismo, delante de tus ojos. Pasa más tiempo en el celular. ¿Cuánto aquí pasan? Ahora lloran el teléfono. Díganle, hermano, que está al lado, ahí. Yo conozco jóvenes que están, hermano, hipnotizados. Están ahí como los pavos, hermano. Hasta con la lengua juega, hermano, viendo el teléfono. Mándenle a leer la palabra. No saben ni ojearla, hermano. Pregúntenle por el Salmo 23. No lo dicen completo. Esa es la primera parte. Esa es la primera parte que van a mi pastor y se saltan a la última, hermano. ¿Sí o no? Y el Salmo 91 se lo saben de memoria. Llegan hasta la mitad y después empiezan a sentir al Señor porque no se lo saben. Está aquí la iglesia. Y queremos ser poderosos. Y queremos ver una iglesia llena del Espíritu Santo. Pasan más tiempo chimneando, hablando por teléfono con la hermana, caguñando del pastor, hablando mal del pastor. ¿Pero cuántos son capaces de leer la palabra, hermano? Se está yendo hermoso aquí, hermano. Miren, si no me importa que aquí me diga ven o no me diga ven. Pero los que realmente aman la palabra, se comen la palabra. Cristo vive. Y es bueno cuando la iglesia es confrontada. Porque muchos lugares le predican siga pecando, siga así nomás, haga lo que quiera. Ay, para que la gente no se vaya. Ay, para que la gente no se enoje. Hermano, este no soy yo, es la palabra de Dios. Alabado sea su nombre. Dale gracia a Dios que tiene un pastor que te dice las cosas de frente. Que te predica la verdad sin estar adornándole, hermano. Porque el tiempo se acaba. Iglesias que fueron de sana doctrina. Iglesias pentecostales. Iglesias que amaban a Dios. Iglesias que predicaban la verdad. Hoy día han sido transformadas por la fábula y la mentira. Pero bendito este lugar que hasta el día de hoy se predica la verdad. Se predica la palabra. Y lo más importante, que aquí está el poder del Espíritu Santo. Oh, aleluya. Alguien a la de Dios en esta tarde. Pasa más tiempo en el Facebook, hermano. Yo aquí tengo que achar a varias hermanas. Todavía ni publican ni a ellas. Las primeras comentando. Me tienen hasta aquí, hermano. Uno todavía ni le pone ahí ya. Es como publicar y ya. Amén. Y yo digo, ¿cómo? ¿Qué rápido? ¿Qué miedo? ¿En serio, hermano? ¿Está visto a esa hermana? Usted le pone en publica y de repente así, al segundo. Amén. Y uno dice, ¿qué momento? Como que fue de hechicera, hechicero. No sé. Dígale al que está al lado, suelta el teléfono. Y yo digo, pasan tanto rato en el teléfono. Ah, yo no sé por qué Dios está hablando así de esta manera. Pasan tanto rato en el teléfono. Y después llegan a la iglesia. Pues todo, esto es mal. Y yo digo, pero para publicar no le duele nada. Los de hoy no están mal. A todos los Facebook le escriben. A todas las hermanas. A todos los hermanos. Siga adelante. Dios está contigo. Amén. Fuerza. Aleluya. Gloria a Dios. Y uno dice, tiene tiempo para todo. Pero para ella, para orar, no tiene tiempo. Y después estoy mal. Ora, pues. Suelta el teléfono. Vuelve a la palabra. El teléfono no te va a dar nada a la palabra. Es viva y eficaz. Esta es la que restaura al hombre y a la mujer. ¿Dónde están los que dicen gloria a Dios? ¿A quién este día? ¿Dónde están los que dicen aleluya? ¿A quién esta tarde? Y a su nombre. Y a su iglesia. Pasan metido en el celular. Después mi matrimonio se está destruyendo. Deja la hipocresía y el cinismo. Y reconoce que es tu culpa. No es ni de tu esposo. Ni tampoco es de Dios. Está aquí la iglesia. No encuentro trabajo. Soy terrible, flojo. Pasas ahí metido en el teléfono. Y no sales a buscar. La palabra te habla claramente. Que el que no trabaja. No come, hermano. Señor, dame una respuesta, papá. El que no trabaja, no come. Ahí está el teléfono. ¿Queréis respuesta a la rajar? Gloria. Gloria. Ay, que no me pagan tanto. Me pagan tres cincuenta. Aprende a empezar de abajo. Alabado sea su nombre. ¿Quién queréis ganar? ¿Qué es de un millón de pesos? Más vale trescientas lucas que nada, pues, hermano. Tenés familia, tenés hijos. Y la mujer esperando ahí. Que el marido le traiga. Bueno, vende completo, vende cubo. Hace algo. Pero andés llorando ahí que no tengo. Dios te dio las manos. Vuela, deja de andar quejándote. Y hace algo luego, hermano. Mire que todo el cielo. Dios no te dio inteligencia. Ese tiempo que pasáis, hermano. Dios, querido. Hay incinolar en el celular. Ocúpalo haciendo jugo. Ocúpalo vendiendo jugo. Hace algo. Los pentecostales son terribles, medio escen, hermano. Son flojos. No les gusta estudiar. Oye, a los jóvenes en la universidad noten un llamado. Veinte años en el llamado. Y todavía no hacen nada, hermano. No salen ni a predicar. Qué llamado. Métete a estudiar. Mejor hace algo. Se fue el gozo, hermano. Hay un llamado. Qué llamado. No tenéis ni un balcalcetín. Porque no le trabajáis un día a nadie, hermano. Se fue el gozo los jóvenes acá. Si no son capaces de cumplir un llamado, métanse a estudiar. Trabajen. Hagan algo. Los ángaros nunca van a poder, hermano, avanzar hacia adelante. Aquí no queremos plasta. Queremos gente, hermano querido, que se levante para ver la gloria de Dios. Gente victoriosa. Si usted no es capaz de servir a Dios aquí, hágalo por lo menos en su casa. Sé un buen sacerdote del hogar. Haga algo. Pero Dios no quiere saídalo, ni gente que esté allí hecha, calentando una silla. Somos hijos de victoria. Gente que hacemos bien a la sociedad. Dile, yo sé que la palabra es dura. ¿Y vosotros están así? Dile al que está al lado, esto se va a poner bueno. Otro día alguien me dijo, pastor, le está dando muy duro a los colistas. Más duro hay que darle, pues, hermano. Si los que son de Dios soportan, los que son de Dios aguantan. Se pueden bajar, se pueden ir. Bueno, que se vayan, si todos ellos conocen la palabra. Tarde o temprano van a tener que volver, porque no fui el yo el que lo llamó, lo llamó Cristo. Es que no puedo estar diciéndole hoy, siga tocando así, hagan lo que quieran. No, ellos son los adoradores. Y los adoradores no pueden estar ahí, hermano, como cualquier cosa. Y la iglesia tampoco. La iglesia tiene que volver a la palabra. Buscando respuesta en el amigo. ¿Qué me aconsejas tú? Leer la palabra. Muchos dicen que creen en la Biblia, pero pasan más tiempo, hermano, en el computador, que leyendo la palabra del Señor. Y luego se preguntan por qué no tienen autoridad de reino en su vida. Yo he visto gente, hermano, que hasta el día de hoy, cuando sacan demonios, los demonios se burlan de ellos. Porque no hay palabra. El diablo no va a huir, hermano, con un rabasaca, labasaca. El diablo huye por el poder de la palabra. Cristo nos enfrentó al diablo con unas lenguas. Lo enfrentó por la palabra. Cuando hablamos, hermano, de espada, hablamos de autoridad. Cuando usted suelta la palabra, esa autoridad saliendo de su boca. Un cristiano sin palabra no sirve de nada. Sabe que el mensaje se viene fuerte. Y no importa, hermano, a lo mejor que se enoje. Yo aquí, gracias al Señor, yo doy gracias a Dios. Porque no estoy interesado en la plata de ustedes. Si me diezma, no diezma, me da lo mismo. Porque no vivo de los diezmos yo, gracias a Dios. Para que la gente no hable. Y otra cosa, hermano querido. Aquí nadie me mueve por la plata. Aquí hay que predicarle la verdad porque los tiempos son difíciles. Ahora andan todos asustados. El núcleo de la tierra se detuvo. Uy, ya el tiempo se acaba. Las iglesias están llenándose. Se esperen dos semanas más. Se les va al vientre del núcleo como se les olvidó el terremoto. Pero eso hay que predicarles la palabra. Porque los tiempos son difíciles. Nos vienen tiempos mejores. Estamos en tiempos de apostasía. Donde muchos están negando la verdad de la palabra. Pero usted, hermano, querido, dígale, Señor, no quiero ser eso. Yo quiero ser un hijo de Dios. Lavado y redimido en la sangre del Cordero. Habrá algún lavado en la sangre de Cristo aquí en esta tarde. Muchos tienen su Biblia llena de polvo. Y algunas están envasadas todavía nuevas. Y es una expresión clara de que muchos cristianos no tienen autoridad en su vida. ¿Me está escuchando? ¿Cuántos tienen su Biblia ahí, hermano, en el velador? Está amarilla, hermano. Y le ponen un vasito de agua igual que un ritual. Yo lo he visto, vasito de agua, Salmo 91. Cristo vive. Amén. Amén. El único versículo con amarillo, el que habita el abrigo al altísimo país. Aquí la iglesia. La Biblia no es un amuleto. La Biblia es poder de Dios. La Biblia no tiene poder si usted no la practica y si usted no la vive. La palabra no tiene poder si usted no suelta la palabra de sus labios. Ay, está aquí la iglesia del Señor. ¿Cuánto aman su palabra? Primera de Pedro 1.10 dicen los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación. Escudriñando qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Escucha bien el Espíritu de Cristo a los profetas ya que estaba en ellos el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y de las glorias que vendrían tras ellos. ¿Qué quiere decir este versículo? Que los profetas del Antiguo Testamento profetizaron por el Espíritu de Cristo que estuvo en ellos y aunque la Biblia fue escrita por seres humanos la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén esta palabra? Por esto es que la palabra no es la palabra de los hombres sino que es la palabra de Dios. Aunque fue escrita por hombre en la palabra del Eterno alabado sea su nombre. Según la de Timoteo 3.16 dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir y para instruir en justicia. ¿Cuántos creen que la palabra fue inspirada por Dios? La Biblia fue escrita más o menos en total en 1500 años en total. Por lo tanto hermano aquí estamos hablando de tres épocas diferentes culturas diferentes autores alabados sea su nombre diferentes tiempos en la cual fue escrita la palabra desde el comienzo hasta el final de la Biblia. Que el Señor le bendiga. Los primeros escritos fueron hechos en papiro y quiero que usted tome atención hermano de lo que usted tiene en sus manos quiero que levante la mano ahí cuantos tienen su Biblia hoy día aquí en sus manos levántela lo que la traje es de suma importancia entender que lo que usted tiene en sus manos no es un simple libro no es cualquier cosa lo que tiene en su mano hermano no es un libro de castellano o de historia tampoco es un libro de filosofía aunque la Biblia hermano tiene todas estas cosas no es un libro para eso la Biblia no fue escrita para defenderse la Biblia no fue escrita para demostrar Dios cosas a los hombres la Biblia fue escrita para auto revelarse aquellos que creen en su nombre la palabra del Señor hermano comienza hermano a ser escrita los primeros escritos fueron hermano en papiro el papiro es una planta acuática le sacaban las tiritas hermano a la planta y luego la iban entrelazando hermano para poder formar el papel aleluya cuando se secaba y poder escribir los primeros escritos de aquellos tiempos el primer lenguaje en el cual fue escrito la palabra del antiguo testamento sobre todo fue en el hebreo alabado sea su nombre fue escrito en el hebreo y es tremendo el trabajo que hacían hermano los escritores de aquellos tiempos porque cuando el papiro se acababa porque era el material que se ocupaba en aquel tiempo pero no era duradero no era hermano tan duradero en aquellos tiempos por lo tanto hermano los autores los escritores tenían hermano que transcribir siempre aleluya los primeros rollos de la palabra por lo tanto era un trabajo super minucioso era un trabajo super importante hoy día usted la tiene en 5 minutos en su casa no tiene para que transcribirla se compra 1, 2, 3, 4 antiguamente tenían que ir transcribiéndola para poder pasar a los demás alabados sea su nombre el antiguo testamento fue escrito en hebreo y había algunos versículos muy pocos en arameo y porque en arameo porque cuando el pueblo salió del exilio de Babilonia y también hermano de todo hermano los tiempos que vivieron exiliado perseguido aprendieron otros lenguajes y uno de ellos fue el arameo que el señor le bendiga y podríamos decir que los judíos de aquellos tiempos eran un tipo de bilingüe que el señor le bendiga luego de eso hermano del papiro vino también hermano los que son los rollos que vendría siendo el pergamino que el pergamino era más durable porque era piel de animal pero era más costoso por lo tanto no cualquiera podía acceder a tener estos rollos cuando uno lee la palabra y se da cuenta hermano de que Felipe iba con el etíope el etíope llevaba hermano los rollos de papiro alabados sea su nombre llevaba los rollos también hermano de pergamino cuando uno va un poco más adelante el apóstol Pablo cuando manda a pedir los rollos también el capó y manda a pedir hermano también el pergamino se da cuenta que era gente que tenía acceso a eso porque tenía un estatus económico mayor hoy día usted en 15 mil pesos tiene una palabra en su mano tiene una biblia en su casa y hoy día la pregunta y nosotros le damos el valor importante a lo que es esto la iglesia realmente le ha tomado el valor importante a lo que es la palabra ustedes aman la palabra realmente ustedes aman lo que está en sus manos ustedes realmente valoran lo que fue entregado para nosotros alabados sea su nombre hay miles de años que han pasado y la iglesia no ha entendido que en tus manos hay oro en polvo la iglesia no entiende que en tus manos no hay cualquier cosa en la espada de Dios en la boca de Dios la gente hoy día no escudriña la palabra porque le da flojera si usted supiera cuántos secretos ocultos haya quien esterven en esta palabra para ser revelada a los hijos de Dios después del exilio y la deportación del pueblo judío aprendieron el idioma hermano que fue el arameo por lo tanto como le decía era una especie de gente bilingüe porque aprendió muchos idiomas yendo de allá para acá el nuevo testamento fue escrito a diferencia del antiguo en el idioma griego desde los inicios Dios inspiró a los hombres con diferentes culturas estatus social con diferentes oficios a escribir en papel los rollos de la palabra de Dios la Biblia sobrevivió en el tiempo para poder hoy día tenerla en nuestras manos los rollos de la palabra pasaron por guerra por dolores por angustia tuvieron que ser escondidos aleluya para tenerlo en estos tiempos antiguamente hermano querido se quemaba todo lo que había se mataba todo absolutamente todo y cualquiera se podía preguntar cómo fue que la palabra sobrevivió en el tiempo tiene que entender algo la Biblia la palabra es viva y eficaz esta palabra no es como cualquiera aquí hay vida alguien dígame aquí hay vida ¿cuántos creen que esta palabra tiene vida? fue escrita a 1500 años más de 40 autores y la Biblia por sí sola se pone por todos los otros libros no es que yo vaya como cristiano a defender la palabra como el mejor libro escrito en la historia la Biblia la Biblia por sí sola se pone por sobre los otros libros ¿saben por qué? porque no tiene errores yo expliqué esto la otra vez en el estudio hoy día para escribir un libro con más de un autor que es lo más lógico que yo tendría que hacer si yo por ejemplo quiero escribir un libro con la hermana Angélica y el hermano Giovanni y queremos hacer un libro en conjunto con tres autores lo más lógico es que me junte con ellos en una mesa ¿sí o no? para decirse va a hablar de este tema este va a ser el tema principal para que no hayan errores tú vas a escribir de esto yo escribo de esto tú escribes de esto otro para dar finalización al libro para que haya unidad de tema y no hayan errores ¿cierto? pero lo más tremendo es que la palabra de Dios escrita en 1500 años con autores que nunca se conocieron entre sí que nunca se sentaron en una mesa para poder planificar el tema ni el personaje principal la Biblia tiene unidad de tema la Biblia tiene como tema principal amor y salvación y desde Génesis al Apocalipsis el personaje principal es Jesucristo sin errores en la palabra no sé si alguien está entendiendo esto hermano por eso es que la palabra se pone por sobre los otros libros porque habiendo 40 autores la Biblia no tiene errores y todos los autores llegan al mismo fin el amor de Cristo el amor de Dios y el personaje principal desde Génesis cuando aleluya la mujer peca y habla de la simiente habla de Cristo y en Apocalipsis termina como un Cristo vencedor y al medio naciendo entre Malaquía y Mateo a Jesucristo naciendo una virgen mujer alabado sea su nombre por lo tanto la palabra está por sobre todo porque la palabra es viva y eficaz y es más cortante que una espada de los filos alguien que diga ven en esta noche aquí está el Cristo de los milagros el que vive por los siglos cuando dicen amén y a su nombre oh te alabo Dios la Biblia por sí sola se pone por sobre los otros libros por eso es que es tan poderosa es más de 500 veces aleluya en los primeros libros se habla de la Biblia y Dios diciendo la Biblia la Biblia dice esto la Biblia dice esta es mi palabra el Señor hablando el mismo esta es mi palabra más de 4000 veces en el antiguo testamento se hace referencia a la palabra de Dios en el nuevo testamento más de 44 veces la Biblia es llamada la palabra de Dios por lo tanto si Dios lo dice es porque es su palabra porque Dios es la verdad y el no miente y si el dice esta es mi palabra es porque esta es su palabra alabado sea su nombre el está diciendo que su palabra es su palabra y si es su palabra es palabra de poder hay gente entendiendo esto en esta tarde la palabra es Jesucristo mismo por eso tiene tanto poder se ha preguntado usted porque la palabra tiene tanto poder porque la palabra es Jesucristo mismo y se lo voy a comprobar por medio de la misma palabra alabado sea su nombre usted cuando está leyendo la palabra está leyendo el corazón de Dios usted cuando lee la palabra está leyendo el corazón del Padre del Hijo y del Espíritu Santo alguien está entendiendo esto en esta tarde yo sé que a lo mejor usted está esperando un mensaje de fuego pero si la iglesia no vuelve a la palabra la iglesia no es iglesia si la iglesia no vuelve a la palabra la iglesia no tiene poder la iglesia tiene que volver a la palabra tiene que volver a los escritos de la Biblia para que sea una iglesia fundamentada no en las emociones ni en los pensamientos de hombres sea fundamentada en el Evangelio de la palabra ¿cuánto dicen amén? Cristo vive dígale a su hermano que está a su lado despierta la palabra es Jesucristo mismo por eso tiene tanto poder alguien dígame Juan 1 dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios versículo 14 del mismo capítulo dice y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y verdad Jesús fue desde el principio porque Él es Dios ¿alguien está entendiendo esto? Jesús fue desde el principio porque Él es Dios y aquí la Biblia está diciendo claramente en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios ¿alguien está entendiendo esto hermano? Jesús fue desde el principio porque Él es Dios y la palabra verbo significa logo que traducido es verbo o palabra cuando habla del verbo habla de que Cristo es la palabra Cristo es el logos Cristo es el verbo hecho carne ¿alguien está entendiendo esto hermano? no, ustedes no me están entendiendo parece oh hermano ¿alguien le gusta la palabra o no hermano? y no hablo de este mensaje hablo de la palabra ustedes gustan leer la palabra me encanta leer la palabra hermano porque aquí yo encuentro misterio aquí hermano cuando algo es revelado parece que el mundo uno se le trastorna cierto se vuelve dado uno lo sabía gloria gloria la palabra significa logos que traducido es verbo o la palabra o sea está diciendo que Cristo mismo es la palabra el verbo hecho carne y aquí dice y aquí dice claramente que el mismo Dios escrito por los profetas se personificó en un cuerpo humano tomando forma de hombre habitando entre nosotros siendo la palabra viva y eficaz Cristo es la palabra hecha carne que tremendo hermano oh yo no sé si usted está entendiendo esto pero es maravilloso Cristo es el verbo Cristo es la palabra la palabra hecha carne ¿y por qué? porque en Cristo está cumplido todo el antiguo testamento también está cumplido hermano la promesa del libertador y de la venida del Mesías quiero que nos detengamos ahí un poco vamos al antiguo testamento desde Génesis a Malaquías habla la historia de Cristo todo habla de Cristo y se lleva a cumplir la palabra misma en Jesucristo que vendría un Mesías que le pisaría la cabeza a la serpiente alguien está entendiendo esto que vendría un libertador que iría como oveja al matadero o sea todo se cumplió en él él es la palabra alguien está entendiendo esto por favor no sé si alguien está entendiendo esto él es la palabra cada uno de su cuerpo lleva escrito una profecía un cumplimiento él es la palabra viva se hizo carne él es vivo y esto es tremendo porque el antiguo testamento habla de todo esto y también de su boca salió el inicio del nuevo testamento él es la palabra no usted no está entendiendo esto hermano el antiguo testamento se hizo carne en Jesucristo porque él es la palabra sí o no y ahora cómo nació el nuevo testamento de la palabra de Jesucristo mismo se empezó a escribir el nuevo testamento a través de Cristo de su propia palabra cuando él dijo y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y comienza a escribirse la historia de la iglesia alabado sea su nombre el libro de Mateo 24 Jesús comienza a hablar de la señalante del fin él es la palabra profética él es la palabra viva ella carne antiguo y nuevo testamento él es la palabra alabado sea su nombre alguien está entendiendo esto él es la palabra viva él es el verbo hay poder alguien alabe en arroyo de Cristo en esta tarde sabe yo no sé cómo pueden estar así ustedes hermanos no lo entiendo toda la Biblia habla de Jesucristo la palabra es Jesucristo y finaliza él mismo triunfando con poder y ganan gloria en el cielo en una tierra nueva y en un cielo nuevo él es el principio y él es el fin él es el primero hay ocierto a Cristo él es el último él es el que murió pero resucitó él es la rosa de Sarón el libio de los valles él es el alfa la omega él es el todo poderoso alguien ha venido a exaltar a este Dios poderoso la Biblia tiene poder porque es Jesucristo personificado en la palabra él está escrito en su cuerpo la palabra profecías antiguas profecías presentes y profecías futuras es Cristo el Rey de la gloria alabado sea su nombre yo no entiendo como usted no puede gozar se ve a gente que está alaba a Dios y ama en la palabra alaba a Cristo oh Dios cierto al Espíritu Santo Cristo era es y será la palabra el verbo por esto tiene tanto poder la palabra el diablo teme a la palabra cuando Jesucristo declaró la palabra estaba declarándose a sí mismo él como padre por lo tanto el diablo teme a la palabra cuando suelta la palabra no está hablando su palabra está hablando la palabra de Dios alguien está entendiendo esto no es en tu nombre es en el nombre de Dios cuando David fue a pelear no fue en su nombre fue en el nombre de Jehová alguien está entendiendo esto cuando Pablo declaró la palabra aleluya sobre esa mujer que era una divina no era su palabra era la palabra de Dios sellando fuera al demonio hay poder en su sangre alguien está entendiendo esto en esta tarde no eres tú no soy yo no son los coristas no son los oficiales no son los profetas no son los evangelistas no son los apóstoles no son los profetas es la palabra es la palabra y esta noche la palabra habrá algo grande aquí hay gente que vino enferma pero por la palabra esta noche se rompe el yugo por la palabra esta noche habrá sanidad por la palabra esta noche habrá liberación por la palabra los demonios huirán por la palabra esta noche habrá victoria habrá alguien que alabe a Cristo en esta tarde la palabra la palabra la palabra a la palabra y la palabra dice a tu hermano que está a tu lado si no eres capaz de gozarte con este mensaje tú no has conocido a Cristo oh Espíritu Santo aleluya sabe por qué no puedo entender que hay gente que no alabe a Dios en este mensaje porque tú cuando toma esta palabra cuando toma esta palabra te das cuenta que tiene a Cristo aquí a tu lado ¿entiendes? no tengo que verlo no necesito tocarlo lo tengo aquí a mi lado está escrito esta palabra es viva y eficaz cuando estoy triste la abrazo porque me dice yo soy tu amigo cuando estoy enfermo aquí grito me dice yo te sano no necesito que él venga a hablarme por un profeta lo tengo a mi lado todos los días alabándose a su nombre hay alguien alabe a Dios por tenerle a su manito algo grande va a suceder aquí en esta noche algo Dios va a hacer aquí en este día porque la palabra es la espada y cuando la espada se afila para ir a la batalla hay allá y que algo tiene que suceder el diablo sabe cuando se predica este mensaje que no es cualquier mensaje no es un mensaje ni diálogo ni sin fundamento es la palabra y el diablo le teme a la palabra alabándose a su nombre y la espada ya está afilada para que hoy día se rompan las cadenas de opresión para que hoy día se caigan los yugos para que los demonios puedan huir hoy día las cárceles se abrirán alguien levante la mano y diga yo como la espada yo como la palabra es Jesucristo mismo y por el nombre de Jesús el diablo tiene que huir el hechicero tiene que huir la macumba se va la magia negra se va porque hay poder es la palabra la palabra que no es la palabra que no es la palabra ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Oh, papá! ¡Ay, santo! ¡Hay presidencia de Dios aquí, hermano! ¡Oh, hay presidencia del Espíritu Santo aquí! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Aunque quieran sacarlo de los jardines, aleluya, del poder político allá en la moneda en Latinoamérica, la palabra sigue siendo la palabra. ¿Cuánto dicen? ¡Amén, iglesia del Señor! Primera de Pedro 1.22 dice, corazón puro, siendo nacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Por la palabra de Dios que vive para siempre, vive para siempre. La palabra de Dios es indestructible, escúchelo. La palabra es indestructible. En otros países tienen hojas de la Biblia, usted la tiene completita, hermano. ¿Está entendiendo? Hojas enrolladas porque los matan por ser cristianos. Tú la tienes en tus manos. Y le das gracia a Dios por eso esta tarde. ¿Tú mereces tener al Padre tan cerca tuyo? Yo no lo merezco, hermano. Y lo tengo aquí a mi lado y no me doy cuenta. La abro, te amo. Estoy contigo. Yo te salgo. Yo soy tu amigo. Yo soy tu Dios. Yo te liberté. Yo vencí. Tengo tanta promesa. Miles y miles de promesas. Y siguen leyendo promesas. Promesas como estuve con Josué, estaré contigo. Y Dios sigue revelándose. Han pasado miles de años y se siguen predicando los mismos mensajes. Pero cada vez su palabra se hace nueva. Aleluya. Mueve el mensaje de la mujer de flujo de sangre. La predican diferentes predicadores. Pero de todas diferentes interpretaciones. Se predica de la mujer escorvada. Uno predica de una manera y otro de otra. Porque la palabra es viva y eficaz. Miles de mensajes que por años han sido predicados. Y Dios sigue revelando. Y Dios sigue revelando. Y Dios sigue revelando. Y Dios sigue trayendo nuevas revelaciones de su palabra. ¿Sabe para qué? Para que usted entienda. Que esto no es cuento ni es fábula. Esta es palabra viva. 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 Siglo tras siglo. Oh hermano. Yo siento a Dios. Ay mi alma te alaba. Viva. Viva. Quiero seguir predicando. Clame, clame, clame la iglesia. Que nunca se vaya a tu presencia en este lugar Dios mío. El Señor me acaba de hablar. Oh papá. Dios me dice que esta noche va a haber bautismo del Espíritu Santo. Gente que Dios está tratando con ellos. Sin padre. Y que temen de danzar porque se retienen. El Señor me dice dile que no se retengan más. Esta noche los quiero bautizar. Es que hay gente que hace mucho tiempo no danza. No vengan a danzar. Dios va a grabar lengua de fuego en este día. Porque el Pentecostés no es del pasado. El Pentecostés sigue vigente hasta el día que hoy. Y esta iglesia es una iglesia del Pentecostés. Esta iglesia cree en el Pentecostés. Esta iglesia vive en el Pentecostés. Y seguirá en el Pentecostés. Y seguiremos. Alguien alabe a Dios aquí. Los coristas lávenle. ¿Dónde están los Pentecostales en esta tarde? Hay gente que el diablo le atona las piernas para que no lanzaran más el cordero. Hay gente que Dios le atona las manos para que no la levantaran más. Esta noche por el poder de la palabra. Se van a romper las cadenas de opresión. Por la palabra se van a romper las cadenas. Yo siento, papá. Ay, mi alma te alaba, hermano. Él está aquí. Yo siento al Eterno. Algo Dios va a hacer aquí en este día. ¡Aaah! 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 de Dios, poder de Dios. Y rabás, 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 rabás. Él está aquí cuando alaba en la gloria de Cristo. Siento al Eterno que se está paseando aquí en este lugar. El Rey de Gloria está aquí en este día. No pierda el tiempo. No pierda el tiempo. Alábale, 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 alábale. No pierdas tiempo en Santa al Eterno. ¡Gracias! En el año 167, antes de nuestra era, el Rey Antíuco ordenó destruir todas las copias de las Escrituras Hebreas porque quería imponer la religión griega. Este hombre murió, pero la palabra siguió adelante. ¿Alguien está entendiendo esto? En la Edad Media, dirigentes religiosos llamaron herejes a que les tenían libros bíblicos y mandaron a destruir los rollos. Estos líderes murieron, pero la palabra siguió adelante y sigue viva. ¿Alguien está entendiendo esto? Stalin, Mussolini, Nerón, Hitler, fueron gente sangrienta. A un hermano, uno de los más grandes que quiso destruir los cristianos, que fue el emperador domiciano, que hicieron destruir los rollos, quemaban las biblias, mataban cristianos con la misma sangre de ellos, hermano. Destruían hermanos a las personas, le metían ratones vivos a las mujeres en sus genitales, le metían gatos vivos, hermano, a las mujeres para torturarla. No negaron su fe. Todos estos hombres sangrientos murieron, los que quisieron destruir la palabra. Han pasado miles de años y está aquí todavía. ¿Quién podrá contra él? ¿Quién podrá contra Cristo mismo? No es que estén quemando un libro cualquiera. Con Dios nadie puede. Alguien entienda esto. Te van a decir loco en tu trabajo por llevar una Biblia. Te van a decir canuto loco o por llevar una Biblia en el colegio por ser cristiano. Pero nadie va a poder contra tu Dios. No lleva un simple libro en tu mano. Llevas a Jesucristo a todos lados. No es que no lleven la cartera. Llevas a Dios contigo. Y cuando te toca predicar que es lo primero que hace agarra la Biblia. Porque de tal manera con la Biblia arriba amó Dios al mundo. ¿Sí o no? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Cuando alguien te dice pastor estoy en depresión deme una palabra. Palabra. Y Dios te empieza a decir yo soy el que sano tu enfermedad. Yo soy el que sano tu dolencia. Yo soy tu Dios. Y tú comienzas a vivir la palabra. Y la palabra trae descanso a tu vida. Por lo tanto hermano estos hombres quisieron levantarse creyendo que estaban destruyendo un libro más. No, no, no. Se estaban metiendo con el Cristo de la gloria. Stalin murió. Mussolini murió. Hitler murió. Domiciano murió. Todos estos hombres murieron. Nerón murió. Aleluya. Pero Cristo sigue vivo hasta el día de hoy. Y su palabra seguirá corriendo hasta que Cristo venga. Con aleluya el conocimiento correrá. Como las aguas cubren la mar. Alabado sea su nombre. Alguien alabe a Cristo. Diga gloria a Dios. Diga aleluya. Estoy terminando. Diga conmigo la importancia de la palabra. Diga fuerte la importancia de la palabra. Primera de Pedro 1.25 Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hoy para muchas iglesias la predicación del Evangelio está pasada de moda. Estoy hablando del verdadero Evangelio. Porque hoy voy a hablar del Evangelio de la prosperidad. A todos les gusta ese. El Evangelio donde todo el naio haz lo que quiera vive como quiera salvo siempre salvo y es un Evangelio súper fácil de llevar. Pero hoy día el verdadero Evangelio que le estamos predicando en esta tarde está pasado de moda para muchos. Hoy día todos quieren ir a los conciertos. Porque aquí la iglesia todos quieren escuchar al pastor Emanuel. Vamos a ver a la hermana tanto. Allá está la unción. Andan buscando dramas y espectáculos. Vamos al concierto tanto. Vamos al lugar tanto detrás de los hombres. Y se olvidaron del verdadero Evangelio de Jesucristo. Todo tiene su tiempo. Nos digo que en mano hacia Dios pero si no está la palabra de Dios en medio de estos conciertos de estos dramas de estos shows que se están realizando en estos tiempos si no está la palabra que es la espada que corta cadenas de pecado y corrige son eventos vacíos hermano. ¿Alguien está entendiendo en esta tarde? Ninguna iglesia puede ser próspera si no está fundamentada en la palabra. Ningún ministro puede ser bendecido puede ser próspero si no está fundamentado en la Biblia. Ningún evangelista puede crecer si no se intuye en la palabra. Ningún pastor puede ser un buen pastor si no está incluido en la palabra de Dios los coristas no pueden adorar si no tienen conocimiento de la palabra porque si no van a cantar puras leceras nomás. Si ustedes no saben por la palabra lo que es la adoración ustedes no están adorando de cada que el pastor me haga un estudio y agarra la Biblia no se ha hecho ojo. Aquí la iglesia yo no oigo a la iglesia los diáconos que el pastor me haga un estudio que es lo que yo tengo que hacer te la doy simple tienes que servir y punto nada que tanto estudio acá y si quieren más profundiza en la palabra hombre lleno del Espíritu Santo de buen testimonio está aquí la iglesia este es el servicio de la obra ahí está todo en la palabra los evangelistas no son los que andan hermanos en los púlpitos son los que predican en las calles traen alma aquí la iglesia del señor los verdaderos pastores son los que corrigen la grey son los que llevan el bien a la iglesia a las ovejas está escuchando el buen pastor no anda buscando a la oveja para llevar la hermana a pasear se la lleva al redil para que se ordene para curarla pero para que se ordene para que no ande deseando por fuera está escuchando la iglesia del señor que muchos dicen el buen pastor no me viene a buscar no si no te van a buscar para hacerte cariño te van a buscar para que te vayan a redil porque te fuiste para afuera oh yo no se yo siento al espíritu santo aquí en el mundo si la iglesia no está fundamentada en la palabra y el evangelio no sea el centro de nuestra iglesia esa no es una iglesia el fundamento de esta iglesia no pueden ser las danzas ni las profecías la palabra ¿alguien está entendiendo esto? a mi me encanta la danza porque yo danzo y a mi me gusta que danza pero que danza en el espíritu de verdad soy sincero pero a mi lo que más me gusta cuando se predica la palabra eso a mi me llena más que una danza no porque se me llena la palabra porque los profetas se equivocan los que danzan se llegan a caer se llegan a parar las patas yo también me he caído dos veces cuando era más chico me caí cuando era en lengua se le fue hasta la lengua pero esta palabra no se equivoca cuando viene el momento de la palabra tendrán que estar todos así sentados expectantes que me va a hablar el Padre en esta noche pero algunos vienen al culto algo Dios va a hacer esta noche hoy Dios va a derramar su presencia y todo dice ah las danzas no hermano la palabra aunque no haya danza si hay palabra viva ándate con gozo a tu casa ay yo no sé si alguien alaba el rey de gloria quiere esta tarde cuánto vienen por las danzas aquí cuánto vienen por la profecía aquí cuánto vienen para ser liberados aquí ¿sabe por qué hoy día no estoy ungiendo a mucha gente endemoniada? porque me he dado cuenta que hay gente hermano que les gusta vivir así la única forma de ser libre es reconociendo el pecado y viviendo la palabra nada más usted se arrepiente Dios lo perdona viva la palabra y va a vivir alejado del pecado se lo digo por experiencia propia ve que uno cuando andaba en pecado andaba mal o sea que ve los demonios a la semana seguía pecando dígale señor gracias todavía no termino sigamos o paramos como dijo un predicador sigo paro como es sigamos o paramos sigo paro me lo aprendí porque hay muchos imitadores yo no escucho nunca nadie pero andan dos con ese viene el redevente el redevente de repente el redevente ay viene el de repente todos andan con el de repente imitadores de hombres ay viene el de repente de repente ya llega para ti hermano como te está llegando el día y gózate en esta tarde ay que de repente de repente de repente lee la palabra de repente agarra la biblia de repente ora de repente ayuna de repente busca a cristo de repente vuélvete a dios que el tiempo se acaba y sin santidad nadie verá a cristo que de repente de repente le va a hacer se fue lujoso quiero escuchar ese gloria a dios pero de desahogo como que dolió pero gracias a ver sáqueselo afuera de repente de repente cristo vive estoy terminando dios nos dio la palabra para entretenerte y para divertirte dios te dio la palabra para salvarte y para enseñarte el mensaje de la cruz no es para que este es cómodo sino para que te incomode que cuando tu pecas hay una sangre que fue derramada y no cualquier sangre es el de cristo la palabra de dios provee el mensaje a la iglesia y no cualquier mensaje sino que el evangelio de cristo no el evangelio de prosperidad ni el evangelio de show sino que el verdadero evangelio basta de show hermano basta de emoción basta de tanto escándalo volvamos a la palabra está aquí la iglesia está aquí la iglesia mucha danza mucha lengua mucha profecía y poca palabra y no digo que es malo pero no me cabe en la cabeza no me cabe y yo de gracia a Dios porque el viernes la palabra me me confirmó que no soy el único que no creo en los sueños aquí si usted no sabe menos soy yo soñé pero no sé que significa que me preguntaba y si usted va a ver que soy mi ay basta de show hermano ¿sabe por qué gente danza tan desordenado en la iglesia? y muchos dicen no es que hay diferentes formas como Dios no hermano eso es mentira el Espíritu Santo te ordenaba aquí en todo el barrio el mismo espíritu que está aquí no está en la otra iglesia también o son diferentes espíritus explíqueme eso porque yo no entiendo por nada porque si usted me dice un espíritu se mueve acá y otro allá no entiendo yo es uno solo está aquí la iglesia ¿sabe por qué tanta gente desordenada danzando que agarra chachazo medio junto que parece resorcita así con la cabeza porque no lees la palabra hermano Dios es orden ay aquí se fue el gozo y a su nombre y a su nombre ¿sabe por qué hay tantos shows a veces en nuestros templos yo de gracia porque aquí hay poco show pero hay que yo me he dedicado hermano de siempre enseñarle a que danse ordenado que gente que dice no yo no puedo no si usted puede si la palabra hermano nos habla a nosotros que tenemos que ser ordenados aquí la iglesia de Cristo en todo tenemos que ser ordenados ¿qué dice la palabra que el espíritu del profeta está sujeto a qué qué significa eso que yo tengo dominio de mi cuerpo digan al que está al lado contrólate y a su nombre y a su iglesia Cristo vive o no vive hermano la Biblia hay gente que dice no es que yo profetizo así no hermano la Biblia es que yo sentí si usted no está seguro no entregue nada quédese lanzando nomás oiga hay una plaga de gente hermano que yo voy a la iglesia todos quieren poner hermano es impresionante gente hermano que anda en la inmundicia y después llega y yo sé que Dios limpia el vaso pero yo no puedo entender cómo es que la gente llega así como si nada me pego la danza pongo mano pongo mano y otro tu mollera hay que cuidarla y la dinás pasando de la cabeza a cualquier persona se fue el gozo yo sé que esto duele pero el que tenga oído oiga que dice la palabra no ponga las manos con qué con ligereza gente que anda así sabe usted con esas manos que hizo se masturbó le dijo a la señora estaba viendo pornografía y después poniendo mano con el cigarito ¿sabe cuántos demonios te traspasan la cabeza? se está yendo el gozo aquí en esta tarde la palabra hermano la palabra Cristo vive ¿qué ando me está tomando con esta mano después? ay Dios me mandó límpiate esas manos primero anda a la rodilla vuélvete a Cristo y después anda anda andando urgiendo está aquí la iglesia de Dios no está aquí en esta tarde y le quiero terminar pero no puedo ¿cuántos quieren seguir oyendo la voz del Espíritu? diga conmigo tengo que volver a la palabra ¿sabe hermano? yo le doy una recomendación si Dios lo está tocando dángsele al Señor pero que sea el Espíritu yo no tengo nada de malo que usted hace en su puesto se goce se alegre en el Señor pero da una pena que gente finja que siente a Dios y no lo siente y andan así ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! mire yo sé que duele ¡Gloria a Dios! pero si no te lo digo ahora ¿quién te lo ha decido? ¡Aleluya a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Basta de hecho un volvado a la palabra! ¿sabe que yo le estaba volvando a ese Señor? y me decía tengo grandes cosas pero dile que se ordenen y le acuyo de ellos que se ordenen porque hay gente que llega acá y no ora yo digo ¿cómo los profetas pueden trabajar si no tienen preparación? ¿cómo pueden trabajar si no hay unción? ¿cómo pueden danzar hermano? la danza no puede producir miedo ni tampoco hermano temor la danza produce algo espiritual la danza del espíritu no es sensual que la hermana te nací ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡De verdad hermano! que andan así danzando esa sin cristo volver ahí con movimientos de cadera pa, 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 acá y ahí van los espirituales aleluya ósate pueblo ósate y las hermanas con las mini hasta aquí andan acá las hermanas déjenla que se le vea todo nomás para que aprendan y pasen vergüenza una sierva de Dios sabe cómo vestirse un siervo de Dios sabe cómo vestirse si se le vea hermano que se le vea todo hasta el alma perdóneme que sea tan duro pero que ya que usted nos viene a un show nos viene a la pasarela no anda en el paseo mala o tú vienes a la casa de Dios y se merece el respeto está aquí la iglesia de Cristo no está aquí alabado en su nombre sé que Dios me usa pero ando con las mini hasta aquí sé que Dios me usa y ando con los descontes hasta aquí déjela que pasen vergüenza hombres que saben que Dios lo usa tan todo así apretadito andan así yo no sé si hay alguien aquí ya calada yo en esta tarde perdóneme pero la iglesia tiene que ser ordenada en todo ámbito en la palabra la Biblia dice que debemos vestirnos con prudencia y con decencia si o no mi hermano basta de show volvamos a la palabra es que no es lo que yo pienso no es lo que yo me imagino es lo que me está diciendo la palabra y por qué decidí terminar con estos temas porque aquí la Biblia dice claramente que la iglesia tiene que estar fundamentada en qué en la palabra oh lo siento a Cristo hay gente empeñada de verdad en meterse en la liberación a imponer mano hay gente empeñada en querer operar yo creo en la operación ¿alguien cree en la operación aquí? si no cree lo respeto pero bíblicamente la Biblia habla acerca de esto Cristo mismo operó en el Génesis y la Biblia dice que hay diversidad de operaciones pero Dios es el mismo yo creo porque he visto grandes milagros pero si usted Dios no lo llamó a eso no se meca no invente gente que a todos no quieren meterse donde Dios no te llamó si te usa el lengua quédate ahí si Dios te da otro don para multiplicarlo amén pero no esté forzando lo que no es para ti hay gente que todos tienen una gana de ser predicadores de ser predicadoras que todos quieren ir a la nación hermano me da rabia hoy ya todos quieren estar para los púlpitos yo digo vamos a quedarnos sin ovejas hermano todos somos un cuerpo tienen que haber ovejas tienen que haber diácono oficial tienen que haber colitas tienen que haber profetas tienen que haber evangelistas hoy ya todos quieren estar aquí todos tienen llamado a las naciones y no se convirtieron en la vecinalidad al lado hermano no se convirtieron ni tú mire yo sé que la palabra es fuerte yo hermano quiero terminar no puedo cuánto aman a Cristo aquí en este día vivamos el verdadero evangelio volvamos a la palabra cuando los profetas decían así ha dicho Jehová de los ejércitos cuando ponían las manos de los enfermos y sanaban cuando ocurrían grandes milagros cuando había un verdadero avivamiento del Espíritu Santo el lindo cuando uno ve danzando a todo el pueblo ordenadito todos los hermanos ordenaditos la hermana ordenadita danzando alabado sea su nombre mire yo sé que hoy día mucho es tan incómodo porque le veo las caras pero prefiero que se incomode hoy día y no que mañana hermano pase una vergüenza a usted si yo le digo porque soy su papá espiritual soy su pastor esta es aquí la iglesia de Cristo cuando el papá le habla ¿le gusta o no? cuando lo retan ¿cuántos son papás acá? levante la mano cuando usted reta a su hijo ¿le gusta o no? a veces no le contestan pero con la cara le dicen todo ¿sí o no? pero después entienden que es verdad delante estaban todos casi danzando en la palabra terminamos ahora aquí y ya se le fue el gozo a todos diga conmigo si me corriges es porque me amas Dios no yo es Dios si me corriges diga conmigo si me corriges es porque me amas quien está aquí yo siento a Cristo volvamos al verdadero evangelio volvamos a la oración al ayuno a la palabra mucha gente nueva se asusta aquí en esta iglesia porque aquí hacemos vigilias de oraciones de las 12 hasta las 6 de la mañana muchos no estaban acostumbrados a eso pero cuando usted entra en la intimidad de la oración comienza a ver la gloria de Dios está aquí en la iglesia del Señor yo no les voy a predicar nunca en el evangelio de prosperidad ni me voy a parar aquí en el púlpito a predicarle un mensaje de que usted es su auto de su casa hay que predicar el evangelio el auto se va a quedar la casa se queda pero tu alma la que está en juego alguien está aquí basta de hecho basta hermano de gente motivacional profetizando que no hable verdad mira que yo estoy con ti yo te amo yo soy tu Dios hablan del corazón porque no le dicen la verdad porque no le dicen que deje el pecado porque no hablas de verdad de parte de Dios porque no le dicen que deje el chisme el cabrón y las mentiras profeta cuándote en la voluntad de Dios no andes solapando las cosas y hablando al pobrecito yo estoy contigo mira que yo estoy contigo no hermano volvamos a la verdad saquemos las emociones está aquí la iglesia de Cristo yo siento el Espíritu Santo de Dios hermano y a su nombre basta de emociones en nuestras danzas y en nuestras lenguas que sean danzas que muevan a la iglesia que sean danzas espirituales que hagan temblar el infierno has visto que hay gente cuando danza en el Espíritu se siente algo que recorre el cuerpo hermano no parece que no todos lo han sentido acá algo que te estremece que cuando pasa el instrumento danzando tú sientes como que los pelos se te paran a eso hay que volver que cuando alguien diga una aleluya no sean aleluyas siempre sean aleluyas en el Espíritu hay alguno que quiera decir una aleluya aquí en el Espíritu esta noche hasta para decir una aleluya hay que estar preparado yo una vez me acuerdo cuando yo viajé al sur estábamos hermanos ya con mi papá me acuerdo que había una joven que estaba endemoniada íbamos a ponerle la mano encima y Dios tocó a una hermana en llanto y empezó gloria a Dios aleluya pero era como del alma aparte ustedes saben que la mujer tiene la voz más fina era una aleluya súper alta así y lloraba hermanos y fue tan potente que ni siquiera te imponecía de ponerle las manos ella estaba y fue tocada por Dios y eso produjo que el demonio saliera afuera ni lo tocó fue esa aleluya del Espíritu si ustedes supieran lo que es sangre de tu boca si usted supiera que cuando uno vive la palabra cuando uno se come esta palabra cosas grandes suceden si usted supiera cuando la iglesia se mueve bajo la palabra no hay desorden cuando la iglesia se mueve bajo la palabra no hay errores hay está aquí la iglesia cuando la iglesia se mueve bajo la palabra hermanos solamente hay lugar para el Espíritu Santo hay lugar para el diablo ni otro espíritu hay lugar solamente para el Eterno y yo no sé cuantos aman la palabra cuantos quieren volver a la palabra cuantos quieren volver a la palabra estamos en tiempo de apostasía muchos están negando el arrebatamiento de la iglesia otros están negando el bautismo en agua otros están negando los dones y aún muchos están negando los milagros pero la Biblia dice en Corintio que las lenguas cesarán las profecías cesarán pero cuando venga lo perfecto y lo perfecto es la venida de Cristo el arrebatamiento de la iglesia mientras tanto el Espíritu Santo sigue operando en su pueblo no sé si es el decreto el Espíritu Santo sigue operando en su pueblo sigue sanando sigue libertando sigue restaurando sigue obrando milagros yo doy gracias a Dios por el viernes porque me doy cuenta hermano que nos da a entender que la iglesia va por buena dirección porque a través de la oración cosa que muchos han negado hemos visto grandes milagros ese pequeño fue restaurado para la gloria del Padre del Hijo del Espíritu Santo por lo tanto hay que volver a la palabra hermanos queridos estamos en tiempo de apostasía la iglesia tiene que volver a la palabra la iglesia tiene que volver a la Biblia y como les prediqué es de Jesucristo mismo lo tienes al lado y no te diste cuenta ahora abrázalo y dile gracias porque te tengo conmigo y no me di cuenta todo conmigo señor estoy cansado pero vuelvo a tu palabra estoy débil pero vuelvo a tu palabra estoy enfermo vuelvo a tu palabra hoy día yo no sé si alguien quiere recibir libertad alguien quiere ser lleno del Espíritu Santo dile Padre lléname lléname y satúrame hasta que me dejes tirado en el suelo un día le dije adiós señor yo estoy cansado de danzar te danzo todos los días danzo todos los cultos quiero algo más quiero algo más señor no estoy conforme y me acuerdo que un día caí aquí al suelo como saco de papá hermano y no dancé pero estaba temblando entero casi me morí taquicardia me vinieron porque fue una gloria Dios tan grande pero sabe que es lo que pude dice la palabra al amado sea su nombre pide más no te conformes con ver danzar a la hermana Juana al hermano Pedro y al hermano Tanto y la hermana Juanita no tú pides más yo quiero vivirlo yo quiero ver tu gloria yo quiero sentir más quiero ver milagros quiero ver el paralítico levantarse quiero ver el drogadicto ser transformado quiero ver más no vengo a la rutina de cada domingo quiero ver tu gloria quiero ver tu gloria quiero ver tu gloria como de cojón de oídas de a mi oído más ahora mis ojos te ven borra babas cierre sus ojos derrame su corazón quiero que todos comiencen ahora si tienes su biblia en la mano tómela o la tienes cerca tómela tómela rápido hermano yo no sé en otros países pero hay un rumor de que aquí quieren eliminar la biblia en algunos años más sacarla de los colegios y es el plan de la nueva constitución de hacer una hoja en blanco para poder eliminar muchas cosas que resguardarán al pueblo cristiano y una de esas y una de esas predicar libremente el evangelio en las calles tómala en tus manos comienza la gracia en otros países mueren por tener una y no la pueden tener dale gracias porque hayas encontrado respuesta yo sé que sí dale gracias porque hayas sido restaurado a través de ella han sido levantado dale gracias porque hoy día muchos mueren por ella tú no has vivido nada hermano dale gracias porque lo tienes tan cerca tuyo y no te diste cuenta dale gracias gracias a Dios gracias papá dígale quiero volver a hablar contigo quiero volver a hablar contigo y que mis lágrimas caigan en esas hojas cuando está escrito tu nombre que vuelvan a caer esas lágrimas como cuando leía y caigan en esas hojas quedaban manchadas y quedaban manchadas de lágrimas porque podías sentirte cerca aunque pasaron miles de años podías sentirte en el calvario podías subir contigo al bólgota podías ir contigo a la calavera mientras leía podías ir contigo a la cruz aunque no estaba allí porque cuando la leía podías ir a la tumba vacía y verte resucitar aunque no estaba allí gracias porque pude estar con la mujer cananea y pude ver como levantaba señora la mujer encorvada gracias porque estuve pude estar con David cuando el gigante se levantó y vencer junto a él gracias porque a través de la palabra pude ver el mar rojo abrirse en mi mente y correr mis lágrimas y ver que Faraón no es nada delante de un Dios poderoso gracias gracias porque a través de la palabra pude ver esos clavos traspasando tus manos gracias porque a través de la palabra pude besar tus pies y estar ahí aunque pasaron miles de años perdóname porque la tuve en mis manos y no me di cuenta que eras tú mismo esta palabra me acercó a ti y no me di cuenta esta palabra me llevó a vivir lo que tú viviste y no me di cuenta esta palabra me acercó a tu corazón me enseñó a conocerte a saber que él eras tú esta palabra me enseñó a amarte a saber que perdona y que da nuevas oportunidades a saber que pueden todos fallarme pero tú nunca me vas a fallar gracias porque pude verte resucitar aunque no estaba allí gracias porque pude derramar el perfume junto con esa mujer a tu pie antes de ir a la muerte gracias perdóname te quiero en mi corazón y que no te vaya nunca más te amo papá lígane te fallo pero tú sabes cuánto te amo que sin ti yo no puedo vivir tú sabes cuánto te amo Dios es verdad que a veces quiero alejarme de ti pero tu palabra me vuelve a llamar te amo papá que a veces ya quiero renunciarlo a todos pero tu palabra me dice que tú estás conmigo abraza esa Biblia en sus manos abrásela quiero que quede grabada en mi corazón todos los días de mi vida fue la herencia que me dejaron mis padres un amigo un evangelista un pastor gracias por haberte conocido te acuerdas la primera Biblia que te regalaron o que te compraste la anhelabas tanto cuando la tuviste sentiste tanta alegría en tu corazón hoy día le perdiste el amor a eso hoy día ya te da lo mismo si vienes con ella no viene con ella a la iglesia pero tú te acuerdas cuando anhelabas tener una que fue tu regalo de cumpleaños no lo sé y estabas tan contento cuando la tuviste en tus manos hoy te pregunto qué pasó contigo perdóname papá de verdad perdóname me estaba haciendo indiferente y no me estaba dando cuenta y ahora sí señor gracias por hablarme esta tarde amor de mi vida amor de mi vida perdóname si me alejé perdóname si te ignoré o te dejé o te dejé de lado perdóname no te dé aleje de mí señor esta palabra nos lleva al cielo esta palabra nos va a llevar a la vida eterna esta palabra nos va a llevar a un día a estar cara a cara con Cristo abrazando besando tú no le estás creyendo a cualquier libro estás creyendo al corazón del Padre a Jesucristo mismo siento a Cristo en este lugar Cierren todos sus ojos vamos a adorar a Dios un momento por ahí sentado en su silla siento la unción en este lugar siento el poder siento el poder siento el poder De valor, siento el poder De su majestad Señor estás aquí Cubriéndome Señor estás aquí Levantándome Señor estás aquí Sanando mi cuerpo Sé que estás aquí Señor estás aquí Cubriéndome Señor estás aquí Levantándome Sí que estás aquí Hable con el Señor un momento Póngase en pie Vamos a cantar al Señor Tú eres la razón de vivir Dile un fuerte aplauso Al Rey del Rey Dios bendice al coro Cantamos al Señor Son mayor Quiero que le dedique esta canción Con toda el alma al Señor Por ti el poder un fuerte aplauso Señor Aplausos Aplausos Tú eres la razón de mi vida Tú eres la razón de mi existir Sin tu amor Sin tu amor Enfrentar la vida No podrías Solo por ti Solo por ti Solo por ti Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Enfrentar la vida Como podrías Dígame Solo tú Si te das valor Para luchar Es su palabra Dígalo Yo no puedo vivir Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor No puedo cantar Tu eres la fuerza Que me das Para luchar Dígalo Cuando he caído Tu me da vida En tu lugar En tu lugar En tu lugar En tu lugar Yo no quiero Cada mañana Puedo ver Tu luz En tu lugar Levante su mano Levante su boca Que me das Cuando he caído Tú me levantas Y el soledad Te encuentro Este ánimo Sin tu amor Cada mañana Puedo ver Tu luz En mi Gloria a tu nombre Pueda mover una van gris patente H.I.P.W. 27, por favor Pueda mover una van gris patente H.I.P.W. 26, por favor Protégeme, bajo tus alas Padre Santo Pueda mover una van gris patente H.I.P.W. 27, por favor Protégeme, bajo tus alas Padre Santo Pueda mover una van gris patente H.I.P.W. 27, por favor Protégeme, bajo tus alas Padre Santo Pueda mover una van gris patente H.I.P.W. 27, por favor Protégeme, bajo tus alas Padre Santo Pueda mover una van gris patente H.I.P.W. 27, por favor Protégeme, bajo tus alas Padre Santo Pueda mover una van gris patente H.I.P.W. 27, por favor En ti ¡Gracias! ¡Gracias! El poder de Dios está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Sol mayor, el poder de Dios. Con esta alabanza yo me despido. ¿Cuántos creen que Cristo está aquí? Diga fuerte, ¿cuántos creen que Cristo está aquí? Cantemos al Señor, sol mayor, el poder de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor, dos tiempos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Santa Ana. Gracias. 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 le quiero pedir a mi hermano Jonathan si puede estar orando por estas peticiones gloria a Dios para siempre todos clamando porque Dios sigue trabajando en este lugar Dios sigue trabajando, Dios sigue obrando otro aviso, unos vehículos que correr, un LHBL 74, vehículo rojo y KFBW 34, un vehículo negro por favor si lo pueden correr gloria a Dios para siempre seguimos alabando el nombre del Señor y pasaremos a la segunda ofrenda bendito sea el nombre del Señor vive Jehová